Muy bien amigos, continuamos en la mañana de CSOY24 Radio 107.5, vamos a hacer también la transmisión para Facebook. Bueno, vamos a saludar a un amigo mío de la escuela primaria, así que hace mil años que nos conocemos, con para mí el Chofo, Marcelo López. Chofito, ¿cómo estás, hermano? Buen día. ¿Cómo te va, Juanca? Buen día, y a vos y a toda la audiencia de la radio. ¿Todo bien, Chofo? Sí. Sí. Todo bien, Juan, todo bien. Gracias a Dios, todo bien. Bueno, Chofito, vos sos el presidente de la filial de Racing, ¿no? De San Antonio de Areco. Sí. Sí, yo soy hace tres años el presidente de la filial de Racing acá de San Antonio de Areco. Bueno, nosotros difundimos algunos videos y también fotos que tienen que ver con una muy linda sorpresa que le dieron a un chico de San Antonio, que me gustaría que vos nos cuentes de qué se trata, ¿puede ser? Chofo, ¿me escuchás? A ver, Chofito, si me escuchás ahora, se nos cortó la comunicación. Mirá vos, qué mala suerte. Pero no importa, lo vamos a llamar de vuelta para ver si... Porque es una muy linda actividad que se hizo un chico que lo llevaron engañado a la cancha de Racing. Le habían dicho que iban al cine y, en definitiva, lo llevaron a la cancha. Estamos en el aire, Chofito, de vuelta. ¿Nos contás cómo fue todo? Una iniciativa de la filial, tanto de todos los chicos, de poder llevar a Kevin a... ¿Me escuchás, Juan? Sí, perfecto. De poder llevar a Kevin a conocer el cilindro. Te cuento que lo llevamos engañado, que lo llevamos al cine del Abasto. Y gracias a Fernando del Monte y a Pablito Fernández, que puso su vehículo para llevarlo. Y bueno, cuando llegamos allá al cilindro, porque, viste, le pusimos... Primero le queríamos poner una venda, después se puso la capucha. Y cuando llegamos al cilindro y vio esa monstruosidad, es una emoción terrible, Juan. La verdad que hemos cumplido uno de los mejores sueños. Fanático de Racing, Kevin, me imagino. Fanático de Racing. Anteriormente lo llevamos a comer un lechón al Club San Antonio, porque yo le había prometido a los chicos que salía campeón de Racing y les pagaba un lechón. Estuvo comiendo con nosotros. Vino Gaby Diendrade, que es jugador de Proción 86. Compartió una linda noche con nosotros, Kevin. Y bueno, después lo llevamos a la cancha. Gracias. Obviamente la complicidad de la familia, ¿no? De Kevin. Sí, no, no. Porque primero, bueno, hablamos con Graciela, con la mamá, que también hay que agradecerle porque confiara en nosotros, que ella no pueda ir. Bueno, fuimos con los chicos. Y también agradecerle a la gestión que hizo Racing integrado, de parte de Daniel Rossell y Gabriela Blanco, porque previo a eso hay que llenar un montón de planillas, presentar certificado de discapacidad o comunicación de Kevin. Y bueno, ahora quedó habilitado para todo el otro campeonato que viene. Así que, para él y para cinco personas más de acompañante. Seguramente, acompañantes va a tener de sobra, ¿no? Para ver a Racing de local. Sí, lógico. Lo que quiere es que el primer partido vaya a la mamá. Así que, bueno, vamos a ver si la podemos llevar a Graciela, a la mamá. Te digo la verdad, Juan, te lo pueden contar Pablo y Fer, fue un viaje inolvidable para nosotros, por vivirlo en carne propia, lo que vivió él, y después poder estar con Diego Milito, con Augusto Solari, con Orban, con todos los jugadores que se pararon para sacarse fotos y firmarle la camiseta. La verdad que fue algo muy, muy especial. Emotivo para Kevin y también para usted, Chofo, porque por supuesto... Sí, yo cuando... Bueno, vos conocés la cancha Racing, ¿viste? Estábamos ahí abajo de las cabinas viejas con Fer y lo veíamos a él en el lugar donde estaba, nos abrazamos los dos y nos largamos a llorar, porque... ¿Viste? Uno que tiene la posibilidad de ir a la cancha todos los días o todos los fines de semana a jugar Racing, lo ve de otra forma, a él que... que nunca pudo ir, ¿viste? Incluso te digo, quería y hizo todo lo que no hacían a nosotros, ¿viste? Que te revisa la policía, bueno, quiso que la policía lo revisara en todos los cachéos, lo revisaron, todavía los muchachos lo cargaban, les preguntaban si dentro de la mochila traía piedra, ¿viste? La verdad que... fue algo muy lindo, Juan. Lo pudimos concretar, gracias al trabajo de todos, y cumplirle el sueño a él fue... Yo creo que fue lo mejor que hemos hecho durante este campeonato. Chofo, la filial de Racing, de San Antonio de Areco, que vos presidís, nos tiene acostumbrados a actividades solidarias, ¿no? Sí, porque también, bueno, hemos colaborado con una chiquita ahí de Capitán Sarmiento, que fue creo que el año pasado, después, bueno, para el Día del Niño también, colaboramos en el Centro Complementario, la Escolita 14, también le compramos pintura, que ahora vamos a ver a ver cuándo podemos ir a pintarle los juegos. También Fer donó ropa para cáritas, para acá, en nombre lógico de toda la filial. Sí, hicimos un montón de cosas, Juan. Y también a veces cosas que uno no las dice, pero bueno, son... Uno la tiene por privado, como llevarle alimento a una familia porque no tienen para comer, ¿viste? Así que bueno, son cositas esas que a uno le llena el alma. ¿Cómo viviste? Yo decía, le comienzo la nota, que somos amigos de la escuela primaria, Chofo. ¿Cómo viviste el campeonato que ganaron? Mirá, me tocó verlo acá en casa, fui a verlo con Belgrano, lo llevé a mi viejo, ¿viste? Fue otra cosa que me pasó en la vida, poderlo llevar a él a la cancha. Fuimos en la combi, fueron con Fer y los chicos acá de la filial. También fue algo muy lindo. Y no pude ir a verlo con defensa porque anduve con un pequeño problemita de salud, ¿viste? Y bueno, me tocó verlo acá en casa y verlo con mi viejo también. La verdad que es un campeonato muy lindo. Lo jugó bien, lástima el partido que perdimos con ustedes, la Copa. Como siempre. Pero bueno, yo creo que fue un campeonato legítimo ganado por el equipo del Chacho. Yo siempre remarco, a mí me tocó transmitir cuatro años a Racing, vos lo sabés bien, hemos ido juntos. Sí, trabajábamos en la cancha juntos. Claro, cómo no. Y no digo lo más maravilloso que tiene, pero la hinchada de Racing es fantástica, Chofo. No, es increíble. La verdad que sí, yo creo que, me parece que somos únicos, Juan. En el sentido que no te abandona nunca, es seguidora, alienta, vos sabés lo que alienta, la Guardia Imperial. Yo creo que sí, somos, mirá que somos sufridos, tuvimos 35 años sin salir campeones. ¿Te acuerdas el día en Rosario que decretaron la quiebra? Cuando jugó Racing. ¿Te acuerdas que se llenó la cancha? Ahí se demostró lo grande que es Racing. El amor por tus colores, que son amores que no se puede comparar con nada, ¿no? No, no se compara con nada, Juan. La verdad que no, no se compara con nada. Y no sé si te enteraste también que por intermedio de los chicos de la radio le entregaron alfajores a todo el plantel. Sí, 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 vi videos. Sí, vos sabés que es impresionante cómo te piden alfajores. El Duta hizo un trabajo terrible, viene haciéndolo durante 15 años. Y este año fue muy bueno para eso. Y también nos nombran a nosotros porque vos nombrás Areco y te nombran la filial. También es otro, es un orgullo, algo muy lindo. También el año pasado, te lo cuento porque capaz que no sé si te acordás, fue izado, el banderín hizo Gasparini por el Día de la Tradición. Fue izado en el mástil del cilindro. Y el banderín ese quedó en el club. No lo sabía, mirá vos. Sí, hizo un banderín con el escudo de Racing, un caballo, un puente viejo, una guitarra, que está todo, significa todo lo que es la tradición. Y fue izado, no me acuerdo qué partido fue, en el mástil del cilindro. Y que se quedó en el club, anduvo por el sur, por Bahía Blanca, Trené o por todos lados, hicieron una exposición con todos los banderines. Hizo Racing Cultural, que suponente está el 2 de abril de las Madrinas, está el de San Martín. Y bueno, en noviembre nos tocó a nosotros. Convengamos que Racing siempre estuvo presente a la filial de Racing, ¿no? De San Antonio de Arico. Siempre lo estuvieron presente. No te escuché, Juan, se cortó. Digo que convengamos que Racing Club siempre estuvo presente a la filial de San Antonio. Esto a lo largo de los años, ¿no? Sí, y vos calculás que el otro día sacábamos la cuenta, la filial tiene más de 10 años. Y a nosotros Racing siempre nos apoyó en todo lo que hagamos. Y estos últimos años más, ¿viste? Porque fuimos bien vistos cuando hicimos el partido de homenaje a los chicos de Provisión 86, que el club nunca le había hecho un homenaje y después de haberlo hecho nosotros, se lo hicieron ellos, ¿viste? Y te preguntan cómo lo hicieron. Y bueno, porque somos 15 locos que se nos ocurrió hacerlo y lo pudimos hacer. Y el club todavía no lo había hecho. ¿Entendés? Son cosas que el club va viendo y cómo van trabajando las filiales, porque tenés que mandar informes de todo lo que va a ser durante todo el año, ¿viste? Así sea solidario, cultural, lo que sea. Y el club va viendo cómo trabajan las filiales. Tenemos una credencial que nos dieron, que es para usarla casi de por vida, una credencial para que una persona pueda ir a la cancha y entrar gratis, que es la credencial de la filial. Es un carnet. Claro, ¿y ustedes aprovechan y siempre hay gente distinta? ¿Llevan, Chofo? Sí, sí, siempre hay gente distinta. Hemos llevado a 3.000 de acá de Areco, un partido cada uno. Bueno, fue ahí donde fue mi viejo, Gonesa. Después fue una nena de un ten de Capitán Sarmiento también. Y bueno, vamos a ver este campeonato, si podemos ir agregando más gente. Bueno, si se puede Capitán Sarmiento, acá también hay varios hinchas de Racing. Sí, que ya los conozco, los conozco a todos. Y bueno, y déjame, Juan, agradecerle a Pablito Fernández y a Fernando Belmonte. A hacer gracias a vos, porque vos me lo pusiste en el camino. ¿Te acordás? Sí. Más que un amigo, es un hermano, para mí, y para todos los chicos, porque realmente nos ayudan un montón los dos. Capitán Sarmiento también tiene su participación en la filial de San Antonio de Areco de Rásito. Bueno, Juan, acá. Le mando un abrazo, hermano. Gracias a vos y a toda la audiencia. Gracias. A tu disposición para lo que necesites, Chofo. Gracias, Juan. Nos vemos. Gracias, hermano. Hasta luego. Bueno, un gusto para mí, ¿eh? Conversar con Marcelo López. El Chofo, como lo conocemos, él es presidente de la filial San Antonio de Areco de Racing Club de Avellaneda, realizando esta linda actividad, un chico con discapacidad, fanático de Racing, lo llevaron a Buenos Aires, la idea era, supuestamente, ir al cine, era mentira, lo llevaron engañado, y finalmente pudo conocer el cilindro, como se lo denomina a la cancha de Racing Club de Avellaneda. Actividad realizada por la filial que preside nuestro amigo Marcelo López, con el que conversábamos recién. Bien.